Hace 25 años, el Perú y el mundo enmudecían ante uno de los rescates más exitosos de la historia, la Operación Militar Chavín de Guantar. Fue un 22 de abril de 1997 que valientes comandos peruanos lograron liberar a 72 rehenes de un funesto secuestro que hizo contener el aliento a millones de personas durante 126 días. El grupo terrorista MRTA era derrotado en la residencia del embajador de Japón en San Isidro, marcando en la historia una de las principales victorias de la democracia en nuestro país. La noche del 17 de diciembre de 1996 se realizaba un evento social con 600 invitados en la residencia del embajador de Japón. Nada hacía sospechar que ocultos en una ambulancia llegarían terroristas con armamento de guerra y explosivos. Luego de unos minutos, una explosión destruyó un muro de la residencia y 14 merretistas irrumpieron en la fiesta entre gritos y disparos, obligando a todos los asistentes a ingresar a diferentes ambientes de la casa y apostándose en lugares estratégicos para evitar que nadie salga o ingrese del lugar. El cabecilla del asalto terrorista Néstor Serpa Cartolini exigía cobardemente que el gobierno excarcelara a 400 miembros del MRTA para generar mayor terror y destrucción en el Perú a cambio de liberar a todos los rehenes. El Perú no negocia con terroristas, por ello se iniciaban las estrategias. A lo largo de varias semanas y sin más opción, los terroristas fueron liberando a una serie de secuestrados, dado que el tiempo les generaba incertidumbre, pero el 2 de febrero de 1997 dejaron de hacerlo y se encerraron con 72 rehenes que serían utilizados para intentar doblegar a toda una nación ante el terror. Mientras se aparentaban negociaciones y luego de un estudio de la situación, un grupo de heroicos comandos del Ejército y la Marina puso en marcha el operativo denominado Chavín de Huántar, en homenaje a los túneles de una construcción preincaica del mismo nombre. Fue en una base militar que se empezó a levantar una réplica de la residencia y los comandos iniciaron un extraordinario entrenamiento que implicaba realizar un rescate que tenía como principal objetivo salvaguardar la vida de cada una de las personas secuestradas, pues ellos representaban al país en ese momento. El día del rescate, un escuadrón de 140 comandos ingresó por los túneles hechos por mineros traídos especialmente de la Oroya y Cerro de Pasco. Dichos conductos pasaban justo debajo de la sala, del comedor y de la biblioteca de la residencia de Japón. Eran las 3 y 23 de la tarde y empezaba la cuenta regresiva. Nuestros valerosos comandos se ubicaban raudamente en sus posiciones, listos para entregar su vida por el Perú. Y en cuestión de segundos, ocurrió la primera detonación bajo dos salones de la residencia. Los MRTistas estaban desprevenidos en el comedor. Algunos murieron en el acto, otros como Serpa y Rolly Rojas, corrieron hacia la escalera disparando. En ese instante y de manera sorpresiva, se produjeron otras dos explosiones generando más forados. Comenzaron a aparecer más comandos demostrando su expertiz y dando inicio a un fuego cruzado donde heroicamente el comando Jesús Jiménez pierde la vida durante este enfrentamiento. Y el comando Juan Valer, quien se había ofrecido voluntariamente para participar de este rescate, se interpone para cubrir a los rehenes y cae entregando su vida por el país. Mientras que los terroristas continúan disparando y lanzando granadas. Si bien la operación fue muy exitosa, lamentablemente, uno de los rehenes perdió la vida. El magistrado Carlos Justi, vocal titular de la Corte Suprema. Honor y gloria a los comandos que participaron de esta exitosa operación reconocida en todo el mundo y que hoy nos acompañan. Y también a aquellos que ofrendaron la paz, combatiendo el terrorismo durante el proceso de pacificación y defensa de nuestra democracia. ¡Vivan los comandos Chavín de Huantar! ¡Viva el Perú!